Domingo, 22 horas, todos los cines. Mira, esa es la casa. Javi, un pequeño niño, está obsesionado con una vieja casona abandonada, en la que se ha cometido un crimen pasional. ¿Sabes por qué no nos deja entrar ahí? Porque podríamos descubrir sus secretos. Las voces irreversibles del pasado le abren un sendero hacia su propio mundo interior. Ese tipo de secretos se guardan en el corazón. Carmelo Gómez y Charo López en Secretos del Corazón, de Monsto Armendariz. Todos los cines, el domingo a las 22 por Inca TV, tu canal de cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!